La carrera de Pascuas Ridonculus Raze, porque me parece estúpido el otro nombre Han pasado meses sin saberse de las futuras temporadas Incluso algunos temen que la serie ya no continuaría más No hay nada que temer a este punto Ellos han anunciado que quieren continuar Y una de las razones de la demora es que los estudios se habían mudado Aquí pueden ver la foto que Potenza subió Más un video que ya todos habrán visto En la foto lo vemos junto con el personaje que en él da su voz No menciona nada al respecto Pero con esta imagen nos dice claramente Tranquilos, la serie va a continuar Ahora Siempre me he preguntado por qué no realizan un especial navideño Estos Deviantars prueban que no soy el único que lo desea No solo por la fiesta Sino también para calmar a los fans que esperan más temporadas ¿O es que el tema navideño no les da muchas ideas cómicas que explotar? ¿Cuándo volveremos a saber de las nuevas temporadas? No hay ideas, no hay fechas En fin, solo queda seguir esperando Pero hay que sacar algo positivo de esto Al tener un año sabático, por decirlo así Les permitirá a los realizadores poder descansar la mente Y de esa manera volver refrescados y renovados Con nuevas ideas y gags mejores trabajados A veces cuando se trabaja inmediatamente de una temporada a otra Debido a plazos o al fijar una fecha determinada Se pierde la concentración, la inspiración Y las ideas comienzan a ser repetitivas Y esto ya les había pasado con Venganza de la Isla Y sobre todo en Todos Estrellas Los cuales sufrieron ese defecto en repetición de fórmula Y sobreexplotación de personajes Debido a las tensiones de los plazos fijados Por cierto, esos plazos vendrían de Cartoon Network Afortunadamente la franquicia fue salvada con la autoparoria de Petitiu Pero aún así decidieron darse un respiro de Chris McLean Y entonces crearon Ridonculus Race Serie con una fórmula distinta Personajes distintos Y referenciando a Amazon Race Y a la vez reciclando gira mundial Pero ahora se están dando unas verdaderas vacaciones Por lo que esperemos que regresen recargados Y así presenciar un renacimiento del drama Y bueno, después de expresar mi punto de vista sobre esta situación Me despido deseándoles a los dramáticos Una muy dramática navidad Y que siga el drama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!